Ok, ok, muy buenas noches, what's going on? Muy buenas noches, mi gente de Entre Hombres Talk Show. Bienvenidos esta noche a esta conversación maravillosa. El día de hoy traemos un personaje especial, un personaje que está dedicando su vida a salvar la vida de otros. Nuestro amigo, el doctor Arley Arce. Arley, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alan. Un saludo especial para ti, un saludo especial para tu equipo de trabajo que hace posible esta transmisión para todos los internautas, esperando que con la bendición de Dios hoy tengamos una entrevista memorable. Excelente, muy interesante. Y precisamente ese es uno de mis términos favoritos, algo memorable. Queremos precisamente que muchas de las personas que vean esta entrevista el día de hoy, que se conecten con nosotros y otros que la vean en diferido, entiendan que ellos pueden poner su granito de arena en el mundo para transformar realidades como lo estás haciendo tú, nuestro amigo Arley. Vamos a empezar sin más preámbulos, conociendo un poquito lo que ha sido tu historia, tu infancia y los valores más relevantes que te dejaron en tu crianza para luego pasar a descubrir un poquito ¿de dónde nace ese interés por el servicio social? Sí. Bueno, mi infancia, mi infancia se realizó en Quibdó, en el Chocó. Yo nací en el Pacífico colombiano, yo nací en Quibdó, capital del departamento del Chocó. Tuve la oportunidad de estudiar en Quibdó, en el CAI de la Esmeralda, en el Kinder Catalina, en la Escuela Antonio María Claré, en el Colegio Gimnasio Anezo, a la UTECHE, y hice dos semestres de Biología y Química. Mi infancia fue una infancia bendecida, llena de buenos valores y muchas vivencias. Excelente. ¿Cuáles fueron esos valores, los más relevantes que te dejaron en tu infancia, las personas que te criaron? Bueno, los valores más importantes, la solidaridad, la confianza, el respeto, la generosidad, la gratitud, el creer en uno mismo y creer que todas las cosas son posibles. Extraordinario eso. Muy interesante porque los valores familiares van marcando, digamos, el camino y nos va mostrando algunas etapas de cómo va a ser el futuro de los chicos, de los jóvenes. Así que muy importantes los valores que menciona nuestro amigo Arce. En esta imagen que estamos viendo, vemos ya a nuestro amigo en su faceta de doctor. Cuéntanos un poquito cómo llegaste a escoger la carrera. Primero que todo, ¿dónde nace ese interés por la medicina? ¿Y cómo llegas a este punto del servicio social a los niños, a los ancianos y demás? Bueno, te comento que mis abuelos, mi padre y mi madre son gente que viene del campo y en el campo está la cultura de tener animales domésticos. Entonces ellos vienen y se instalan en Quildo y en Quildo mi abuela tiene sus animales, tienen su sembrado, mi abuelo tiene sus animales, su sembrado, mi papá y mi mamá en la casa también tenían sus animales, ¿sí? Y yo era feliz correteando las gallinas, los patos, todos esos animales que tenían aquí en la casa. Y el interés mío fue creciendo por el amor a los animales, a tal punto que yo quería era estudiar medicina veterinaria. Pero ya me encuentro con mi mamá, que es una de mis grandes mentoras, una grande consejera y me dijo, mi hijo, si usted quiere estudiar algo y quiere servirle a la gente, tiene mejor radiación en la medicina, ¿sí? Y mejor estudie medicina que eso le sirve y usted puede servirle a la gente, el día de mañana puede tener una finca o una hectárea y puede criar sus animales. Desde ahí, con esos consejos, nace la idea de estudiar medicina. Excelente, muy interesante. ¿Cómo fue tu paso por la universidad? ¿Qué fue lo más memorable de la universidad? Bueno, mi paso por la universidad fue una lucha y una perseverancia. Pues yo tengo cuatro hermanos y para los padres chocuanos, en ese entonces muchos, y la idea era mandar a los hijos estudiar a las principales ciudades del país. Entonces, yo soy el tercero de cuatro hermanos y mis hermanos, en ese entonces el mayor estaba en Medellín, la que le seguía estaba en Cali, y era difícil irse tres personas y unos padres que son educadores, trabajadores, luchadores, sostenerlos allá. Entonces, me vi en la tarea de hacer algo acá mientras iba a estudiar. Entonces, hice dos semestres de biología y química esperando que mi papá y mi mamá se acomodaran para yo poder ir a estudiar medicina a Barranquilla. Cuando sea la oportunidad, pues yo me voy a Barranquilla a estudiar, pero semestres eran muy costosos. El inicio fue difícil. Pues yo siempre estoy en aras de ver cómo se mueve el sistema, las oportunidades que da la vida, y pude conseguir un crédito con el ICTES. En ese entonces la universidad y el ICTES tenían pues un convenio y pude conseguir una beca, por decirlo así, el 70% lo pagaba el ICTES y el otro 30% lo pagaba yo. Las dificultades que se presentaron fueron al inicio. Después, ya con el pasar de los semestres y la dinámica de estudio, pues ya todo vino a ser mejor. Momentos memorables. Compañeros muy buenos que tuve. Entre esos, un compañero de Cúcuta, Vladimir Cáceres, que le gustaba mucho la anatomía. Y el hombre siempre estaba inquieto y yo decía, hermano, vamos a trabajar, vamos a hacer algo. Entonces él cogía el cráneo y al cráneo le cogía, le montaba los músculos, los nervios, cualquier estructura que él quería. Me decía, vamos a hacerlo y lo hacíamos. O sea, el paso por la universidad al inicio, difícil, pero después fue memorable porque pude trabajar el compañerismo y pude salir adelante con el trabajo de equipo que se alineó allá en la universidad. Hombre, muy interesante, maestro Arce. ¿Cuáles fueron los días más difíciles de la universidad? Bueno, los días más difíciles siempre, siempre hay un coladero. Siempre hay un semestre que es el más berraco. Y uno de los semestres más berracos era cuarto semestre. Llegaba uno a estudiar y el profesor le daba en ocasiones dos vueltas a la lista preguntando. Y ese era un terror que metían y siempre era difícil porque había una responsabilidad tremenda de responderle a mis padres y responder por ese esfuerzo que ellos estaban haciendo. Pero gracias a Dios, esas dificultades y esos semestres difíciles se superaron. Excelente, muy, muy, muy interesante porque las dificultades siempre traen unos beneficios equivalentes o mayores. Así que interesante que los chicos que están hoy en día estudiando, tomando esa decisión también de ser médicos y de emprender una vida enfocada en el servicio social, sepan que no es fácil y que requiere persistencia, requiere perseverancia, requiere mucho tesón como lo ha tenido nuestro amigo Arley. ¿Qué le dirías a esos chicos que están tomando la decisión de estudiar hoy pero que les parece que la carrera está muy difícil? Yo siempre he dicho que hay que tener claros los objetivos. ¿Qué quiero yo? Hay que estar concentrado en eso y buscar la forma de hacer posible eso que uno quiere. Hay que insistir, persistir y nunca desistir. Porque si es lo que uno quiere, tiene que meterle para que eso sea una realidad. Excelente, muy interesante maestro lo que usted nos plantea esta noche. Luego de eso, luego de eso, te gradúas y ¿qué sucede con tu vida? Bueno, yo me gradúo y una de las consignas mías es venir a servirle a mi gente, a mi familia, a los chocuanos y a todo aquel que vive en el Chocó, que no sea de acá, pero que necesite mis servicios. Esa era una de las grandes consignas que yo tenía. Venir a construir desde el Chocó, desde mi área de influencia que es la salud. Excelente, extraordinario. ¿Y cómo llegas a este, en la imagen que estamos observando, estás haciendo un trabajo social con adultos mayores? ¿Cómo llegas a trabajar con los adultos mayores? Bueno, con los adultos mayores, yo vengo realizando un trabajo en el Chocó, en Quibdó, específicamente, desde hace 19 años. Y dentro de esas dinámicas, en una ocasión fui al ancianato. Y estuve hablando con el director, el premítero César Augusto Pérez Ibargüey, y le dije que yo quería hacer un trabajo social en el ancianato. Él es una persona que siempre está abierta al servicio de esa persona, o él le ha aprendido mucho. Entonces me dijo, no, hágale. Y desde hace más de siete años vengo brindándole el apoyo en salud a los adultos mayores. He hecho un sinnúmero de actividades. En el 2020 hice una gran donatón, donde gente hasta de Washington, de Bogotá, Barranquilla, de muchas ciudades apoyaron esa donatón. Y desde ahí, todos los años venimos realizando actividades en favor de los abuelos. Interesante. Muy interesante. Los adultos mayores son unas personas muy especiales porque se dice que cuando ya uno pasa cierto, digamos, umbral de edad, empieza a perder algunas facultades y se empieza a convertir en algo parecido a un retorno hacia la infancia, más o menos. Pierde algunas facultades. ¿Cómo ha sido manejar ese tema y se vuelve la persona muy sensible? ¿Cómo ha sido manejar ese tema, esa sensibilidad con los adultos mayores, hacerlos sentir bien y protegerlos, maestruarse? La verdad que con algunos es difícil. Porque, como podemos ver, es la última etapa de la vida. Y afortunadamente, en el ancianato, Nicolás Medrano se cuenta con un equipo de trabajo multidisciplinario que está preparado para atender a los abuelos de la mejor forma. Y es ponerse en la realidad de la vida, la última etapa de la vida, que después de ahí lo que sigue es la muerte. Entonces, el trabajo ha sido satisfactorio y en ocasiones difícil. ¿Por qué? Porque hay veces no se logra comprender cómo tan rápido pierden la memoria, pierden la noción del tiempo y difícil también ver morir a algunos abuelos. Eso es algo tremendo. Muy doloroso. ¿Alguna historia que te haya conmovido demasiado, que te haya partido el alma? Bueno, como te digo, la muerte. Hay abuelos, adultos mayores que se hacen querer por su forma de ser, por el trato que le dan a uno y en ocasiones cuando se han muerto, eso le toca el alma a uno, eso es muy duro. ¿Sí? Pero ¿alguna historia en particular te recuerdas en este momentico, que se te venga así a la memoria, alguien en particular que diga, oiga, tal persona? Bueno, pues, historias en el ancianato, pues ahí hay una, hay una abuelita que desde hace más de cuatro años dice que yo soy su hijo. Y cuando yo voy a hacer actividades allá, yo siempre me llevo a mi familia, a mi mamá, mis hermanos, algunos amigos, mis hijos, mi esposa, y ella se enoja cuando mi mamá está al lado mío. Yo le digo, ella le dice, no, yo soy la mamá de Arlene, y dice, no, usted no, y se enoja. Eso es algo, algo, algo que llama la atención y que, y que me conmueve. Porque ya tengo dos mamás, una allá y otra acá en la casa. Sí, muy interesante. No, y eso hace parte de, de la retribución en cariño también, que la gente siente por el trabajo que tú has venido realizando, de, 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 de esa plataforma que es, es el ancianato del municipio de Quibdó. Para los que no conocen, estamos hablando de Quibdó, un municipio ubicado en el Pacífico colombiano. Colombia es un país que tiene los mares y demás. Así que, sobre el Pacífico colombiano está el municipio de Quibdó, en el Chocó, en Latinoamérica. Muy bien, vamos a escuchar un breve saludo de la voz del programa y continuamos con esta historia maravillosa de nuestro amigo Arley. Dejen sus comentarios. Un saludo especial también para la gente que nos ve desde Rock Hill, Gaffney County. Un saludo para nuestro nuevo sobrino, Kian, que nació el día de hoy. Muchas bendiciones para su familia, para los Mosquera, que están en Gaffney County. Un saludo también para nuestros amigos, nuestro amigo David, que está en Nueva York. Yair, que está en New Jersey. Nuestro amigo Julio César, que se conecta con nosotros. Dejen sus comentarios. Envíen mucho amor también para nuestro invitado especial, el doctor Arley Arce, que está haciendo una labor maravillosa. Buenas noches para todos y buenas noches para el invitado, doctor Arce. Vamos a dar unos pequeños saludos para José, Eufrasia, Carlos, Éufrate, Liliana, Carla, Eufrasia, Luceli Martínez, Hilda Murillo, Alain Martínez, Kian, Julio César, entre otros. Muy bien. Un saludo para todos ustedes y gracias por preferirnos. Maestro Arce. Dime. Vamos a darle los comentarios. Voy a leerle dos. Vamos a leer los comentarios. Bueno, señor José, que le agradece mucho, como lo dijimos en el programa anterior, y que es doctor de doctores. Dice la señora Liliana que gracias a él se curó de una celulita. Ok, muy bien. La gente se recuerda de los, digamos, las acciones positivas que el doctor Arce ha realizado. Si usted tiene alguna anécdota con el doctor Arce, cuéntenos aquí rápidamente y nos dice que hable de tal anécdota. Y nosotros aquí con gusto le vamos a preguntar. Dice el señor Julio César Moreno, doctor Arce, Dios te bendiga. Usted es un ser humano digno de admirar. Le deseo muchas bendiciones. Saludo también para nuestro amigo Julio César Moreno. Oiga, doctor Arce, si miramos en esa imagen que tenemos en pantalla, usted estuvo haciendo un trabajo con la comunidad indígena en el departamento del Chocó. Póntenos un poquito sobre esa historia. Bueno, yo siempre, yo siempre estoy trabajando con diferentes etnias. Y la indígena me llama la atención, ya que mi abuela, la mamá de mi mamá era indígena, ¿sí? Y siempre estoy donde quiera que voy. Y es una comunidad indígena, pues, trabajo con esa comunidad de la mejor forma. En esta ocasión, pues, yo hago parte del Club de Leones. El Club de Leones es una organización internacional de servicio, ¿sí? Y es una organización donde manejamos cinco causas globales. Entre esas tenemos la visión, tenemos la diabetes mellitus, tenemos el cáncer infantil, tenemos el medio ambiente y la mitigación del hambre. Aparte de esas causas, prestamos servicio en las diferentes comunidades donde hay una necesidad, por ejemplo, que se quemaron las casas de madera, estamos ahí sirviendo. Con los indígenas hemos trabajado fuertemente desde el Club de Leones, repartiéndoles mercados, entregándoles regalos, contribuyendo para mejorar su calidad de vida. Muy bien, interesante. El Club de Leones tiene esa misión del servicio social. Muy interesante. Si alguna persona quiere pertenecer al Club de Leones, ¿qué requiere? No, pues, en Quindó, la sede principal está en la zona rosa, ¿sí? Es al frente, por decirlo así, de la gobernación del Chocó, es acercarse o llamar, ¿sí? Porque hay unos datos ahí y manifestar sus intenciones de querer ingresar al Club de Leones, manda su hoja de vida, se estudia y entre todos se mira a ver si se le puede entrar o no, porque es un grupo interdisciplinario, diferentes áreas del conocimiento y las personas que ingresan al Club son personas, por decirlo así, serias y personas que estén encaminadas en el servicio y a contribuir con el bienestar de la sociedad. Hombre, claro que sí. En la imagen que vemos aquí en pantalla, el equipo de trabajo del Dr. Arley Arce, ¿cuál es la importancia que tiene para un médico tener un excelente equipo de trabajo? Bueno, yo creo que la importancia de tener un excelente equipo de trabajo es generar un buen liderazgo y generar buenas dinámicas de servicios que contribuyan a la sociedad, a mejorar la calidad de vida, a transformar vida, a transformar realidades. Fenomenal, muy interesante eso. Un saludo también a todas esas personas que están dedicando su vida a transformar la realidad de muchos adultos mayores, de niños, de la comunidad indígena y todas estas personas que necesitan de una u otra manera esa mano amiga, ese apoyo que usted le puede brindar el día de hoy solamente conversando con nuestro amigo Arce o de alguna u otra manera también replicando estas buenas acciones que nuestro amigo Arce nos está mostrando el día de hoy. En esta imagen que tenemos, había digamos algunas otras personas compartiendo contigo, entregándonos regalos. Cuéntanos un poquito sobre esa imagen. Bueno, esos son compañeros del Club de Leones. En diciembre siempre salimos, escogemos uno, dos o tres barrios y salimos a entregarles regalos a los niños. Este es por acá, por el barrio de las 1500 casas. Ahí estamos haciendo entrega de detalles a los niños en la Navidad. Ok, muy interesante, muy interesante el trabajo que se está realizando. ¿Tenemos alguna pregunta del público para el doctor Arley? Sí. Ok, vamos a leer una preguntita del público para nuestro amigo Arley. ¿Qué ventajas y qué desventajas trae esa labor comunitaria? Pues ventajas de la labor comunitaria, pues tenemos el cariño de la gente, el reconocimiento, nos permite cambiar realidades, nos permite tener una mayor sensibilidad humana, nos permite construir país, hacer historia y contribuir con la mejoría de la calidad de vida de las personas. Pues desventajas así, pues, ¿qué podemos decir? Yo creo que son más las ventajas que las desventajas que uno tiene. Ok, maravilloso. Maestro, usted también es apasionado por el deporte. ¿Cómo descubrió esa faceta? No solamente practicarlo o jugó fútbol profesional. ¿Cómo fue? ¿Cómo llega aquí a patrocinar a los chicos con ese sentido de pertenencia por el deporte del departamento de Chocó? Bueno, yo... Yo tengo una pasión por el deporte porque, primero, nos permite tener buenos hábitos, un buen estilo de vida saludable. Segundo, porque a través del deporte podemos cambiar vidas, salvar vidas, transformar realidades. Por allá, en el año 2010, gracias al odontólogo Elkin Arsemena, que hoy es miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol, en ese entonces, en el 2010, él era el presidente de la Liga de Fútbol del Chocó. Como sabemos, las ligas de fútbol o las ligas de Océ o otras ligas en el Chocó no manejan un músculo financiero o no tienen una dinámica económica que permita pagarle a un médico para que contribuya a servirles. Entonces, el doctor Elkin me hizo la invitación para que le sirviera de médico en la Liga de Fútbol, en las diferentes categorías que maneja la Liga. Entonces, desde el 2010, vengo yo trabajando en el deporte, en la Liga de Fútbol del Chocó, en la Liga de Boceo, patrocinando algunos campeonatos con el equipo Cimarrones del Chocó y con varios clubes de fútbol de acá del departamento del Chocó. Hombre, maravilloso. ¿Qué ha sido lo más medurable, digamos, una experiencia que recuerdes con los Cimarrones, en un campeonato con los chicos, verlos sonreír, verlos felices, de desarrollar esa habilidad quimésica que Dios les regaló a jugar al fútbol, a jugar baloncesto? ¿Alguna experiencia que recuerdes con estos chicos? ¿Algún campeonato que hayan ganado? ¿Algo que se te venga a la mente en este momento? Pues, algo pues importante, Cimarrones es un equipo de lucha, un equipo de ganas, de garra, de entrega. y Cimarrones ha ganado dos campeonatos, uno contra el equipo de Guerreros de Bogotá y otro contra el equipo del Valle. ¿Qué es lo significativo aquí? Que esos equipos, tanto Guerrero como el equipo del Valle, tenían los mejores jugadores, por decirlo así, no perdían casi ningún partido, y Cimarrones, con la gallardía, con la entrega, con esas ganas, logró quedar campeones en Bogotá y campeones en Cali. Eso fue algo muy conmovedor, muy satisfactorio y emocionante para todos, para los jugadores y para uno como médico y para el cuerpo técnico. Maravilloso y felicitaciones también al equipo de Baloncesto, los Cimarrones, por lo aguerrido que son y porque decidieron hacer historia desde hace algunos años y eso precisamente es el tipo de información que los jóvenes hoy en día están necesitando, tener referentes de personas que estén realizando una excelente labor para transformar las realidades del Departamento del Chocó y de Colombia también, porque algunas personas las escucha uno maestro Arce diciendo no, en el Chocó no pasa nada, pero cuando nos ponemos a mirar es que no se está visualizando lo bueno que está pasando y por eso creamos este espacio para visualizar las cosas maravillosas y que ustedes sepan que el Chocó es un lugar maravilloso en el cual están pasando cosas interesantes. ¿Qué le diría maestro a los jóvenes que quieren emprender en el deporte fundamentado en su experiencia con el fútbol y con los Cimarrones? No, pues a los jóvenes que hay que tener sus objetivos claros, que hay que estar concentrados y hay que trabajar día a día para ser mejor, practicar, practicar y mejorar y tener una mentalidad fuerte para conseguir los objetivos. Maravilloso. Muy bien. ¿Tenemos alguna pregunta del público? Dejen sus preguntas rápidamente aquí para el doctor Arce. Si ustedes quieren saber sobre cualquiera de los temas que él ha mencionado aquí, su labor con la comunidad indígena, con la comunidad afrodescendiente, los adultos mayores, pueden dejar su mensaje aquí. Y si tienen alguna anécdota que consideren memorable para traer a la colección, nos dejan su mensajito para que el doctor nos cuente sobre esas historias. ¿Tenemos alguna preguntita para el doctor Arce? Sí, señor. Mauricio pregunta. La salud en el Chocó es demasiado precaria. ¿Cómo hace usted para ayudar a cada uno de los chocuanos? Sí. ¿Cómo, cómo, cómo la pregunta? Repítemela. La salud en el Chocó es muy precaria. ¿Cómo hace usted para ayudar a cada uno de los chocuanos? Bueno, acá se trabaja con lo que se tiene. Es difícil porque en ocasiones no tenemos los medios para brindar una atención de calidad a los usuarios. Pero acá lo que toca es uno, con el conocimiento, dos, con las ganas y con la experiencia que se tiene, tratar de brindar lo mejor a los pacientes. Eso es lo que se hace acá, lo que yo hago. En ocasiones me toca poner de mis recursos para regalar una fórmula, me toca hacer, ir a autorizarles una remisión a un paciente, cosas que no me toca a mí, pero trata uno de hacerlo para y por el bienestar de los usuarios, de los pacientes. Para salvar esas vidas que es el tema precisamente que decidimos poner aquí como título para esta conversación casual y maravillosa que estamos teniendo con nuestro amigo Arley Arce. Arley, te invito a levantar la copa si tienes una copita con agua por ahí para que hagamos un brindis simbólico por todas las bendiciones que Dios ha puesto en ti porque Dios trajo a nuestro amigo Arley Arce como un ser maravilloso este planeta, esta tierra para que sirviera a otros. Ese era su propósito, lo descubrió, se ha dedicado a cumplir ese propósito alrededor del mundo con la comunidad indígena, la comunidad afrodescendiente, ayudar a los adultos mayores, realizar labor social sin recibir un centavo como médico deportólogo, de los cimarrones y demás y queremos agradecerte por poner tu granito de arena. Es nuestra misión visibilizar personas que hacen la diferencia como tú para que las nuevas generaciones no tomen el mal camino o de alguna u otra manera alcancen a frenar esas malas decisiones que toman. Muchas gracias y muchas bendiciones para ti en este día Arley Arce. amén y amén y amén y amén. Muy bien. Miremos si tenemos alguna pregunta por aquí del público. Nos están dejando algunos mensajitos. Tenemos comentarios. Dice la señora Mirna Robledo, muchas felicidades para el doctor Arce, reflejo de la empatía y del gran sentir de las necesidades de los menos favorecidos. Ejemplo a seguir desde todos los ámbitos laborales. Dice la señora Luceli Martínez, excelente labor del doctor Arce. He escuchado muy buenas referencias sobre su don de gente. Claro que sí. ¿Qué es lo que hace que el doctor Arley Arce no se rinda en medio de una comunidad que tiene tanta carencia y no hemos podido lograr un hospital de tercer nivel? Bueno, lo que no hace que yo me rinda pues es las ganas de ver un Choco mejor, de ver unas mejores condiciones de salud de los usuarios, de los pacientes, de los habitantes de la población chocuana. Lo que no hace que me rinda es la esperanza de que haya un mejor sistema de salud que cobija a los chocuanos y que mejore estas condiciones tanto de los empleados, del sistema de salud como de los usuarios. Maravilloso, maravilloso ese pensamiento porque es básicamente lo que necesitamos en el departamento del Chocó, empezar a ahondar esfuerzos alrededor de construir un mejor sistema de salud para que dejen de fallecer muchísimas personas personas que digamos por resultado como resultado de la carencia y de las malas condiciones fallecen de una manera inesperada porque no hay no hay los recursos para atender este tipo de personal o para llevarlos en camilla aérea a otras ciudades. Así que muchas gracias maestro Arley Arce por todo ese trabajo que estás haciendo. Ese es un trabajo que te lo aplaudimos te lo aplaudimos el día de hoy de esta plataforma entre hombres de Chocó porque precisamente lo que queremos como lo dije hace algunos segundos es visibilizar toda la buena labor y todas las buenas obras que tú que tú estás realizando como médico. Muy bien. Quisiera que analizáramos juntos esta expresión que está en pantalla ¿Cuál es esa expresión por favor? Todo lo bueno que das se devuelve multiplicado. Todo lo bueno que das se devuelve multiplicado. Quise traer esa expresión a colación para que tú me dieras un análisis porque encaja muy bien con lo que ha sido tu trasegar de vida desde las asesorías que tu madre te inculcó los valores que te dejaron y el trabajo que has decidido hacer por otros que te enaltece te engrandece y por eso te trajimos a este paso. ¿Qué opinión te merece esa imagen ese mensaje? Yo creo que así como hay leyes que son exactas como la ley de la gravedad hay una ley que se llama la ley de la compensación que va va en consonancia con esta frase lo que uno da eso vuelve a uno multiplicado en bendiciones en apoyo en reconocimiento de muchas formas y eso es lo que yo he sentido aquí en en el Chocó en Quibdó el cariño de la gente las bendiciones nunca 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 me he quedado sin trabajo el el amor el amor que hay hacia hacia lo que yo hago y hacia mi forma de ser muy interesante maravilloso eso y bueno te aplaudimos maestro toda esa labor social que estás realizando bueno nos disponemos entonces a escuchar una muy breve conclusión de todo este proceso maravilloso que tú nos has contado de cómo ha nacido todo ese amor por el servicio social y los aportes que estás realizando a las nuevas generaciones y a los adultos mayores la verdad es que estamos muy contentos y fascinados con que hayan personas como tú existan seres humanos como tú en el departamento del Chocó que estén apostándole a ayudar desde lo social sacrificar lo propio para generar agregar valor en la vida de otras personas vamos a escuchar la conclusión palabras a resaltar valores inculcados por sus padres resaltamos el respeto la dedicación la lucha diaria y el cariño por la gente palabras clave ayuda a todo aquel que de él necesite conclusión nació en Quito Chocó estudió en el calle Esmeralda que es de Catarina colegios de gimnasia en la universidad tuvo una infancia bendecida llena de muchos valores como la confianza el respeto la gratitud el amor el creer en el mismo y creer que las cosas son posibles con esfuerzo amor y dedicación su abuela y su padre vienen del campo llegando a Quintón al conocer el campo creció rodeado de animales y el amor a ellos al principio tenía estudiar veterinaria pero su mentor a su madre le dio un consejo que le agradece mucho y hoy por hoy es médico gracias a ella y sus consejos al principio de estudiar hizo dos semestres de biología y química hasta obtener la oportunidad que sus padres podrían brindarle aplica una beca donde se beneficia con el 70% y le tocaba pagar el 30% pudiendo lograr su estudio y las ganas de estudiar una carrera como medicina al inicio la carrera fue un poco difícil varios semestres recuerda que el cuarto semestre como el coladero donde se quedaban varios estudiantes lo importante fue la persistencia y nunca desistir de las metas que tenía planteadas para terminar su carrera al graduarse su consigna fue construir en el Chocó aportando de su carrera que era el área de la salud un granito de arena ayudando a todo que requería de él brindó apoyo en el ancianato ha estado en el área de la salud realizando actividades en todos los abuelos brindándoles amor tratándoles con respecto dignificando su vida ayudándoles a recuperar la memoria y lo más triste que le ha tocado vivir en el ancianato es de morir a alguien lo mejor es que atribuye el cariño que le da cada uno de los ancianos de los abuelos y esa labor digna de admirar le llama la atención que la comunidad indígena y el trabajo que realiza en dicha comunidad que es el amor al servicio y ayudando a transformar y cambiar de manera positiva el pensamiento de alguno de ellos la pasión en el deporte resaltamos su empatía y el don de servicio al menos a obesidad brindándole una oportunidad de salud sin mirar quién es solo por el amor a lo que hace se ha hecho un nombre a pulso al servicio de la comunidad chocuana teniendo un propósito y el propósito es ayudar a los demás no te cansarás no te rendirás teniendo esperanzas que algún día tendrá un sistema de salud que valga la pena que ayuda a todo el pueblo chocuana gracias por estar aquí hoy muchas gracias muchas gracias por estar aquí esta noche en Entre Hombres maestro Arce para todos esos chicos que piensan que si no les pagan no pueden hacer un favor ¿qué tiene para decirles hoy para que rescaten y dejen salir ese sentimiento de servicio social por los demás? es que todo no es el dinero así como tú pusiste la imagen hay una ley de la compensación que lo que uno hace se puede retribuir en bendiciones si no es para uno es para su familia o para sus hijos o para alguien cercano a uno excelente claro que sí muchísimas gracias muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche doctor Arce la verdad es que quedamos maravillados con todo ese escenario histórico que usted nos plantea desde que inicia su carrera lo difícil que fue y cómo llega a estar en la posición que hoy en día está de digamos aportar y contribuir desde lo real no desde el papel no desde el discurso de una manera real transformando la vida de millones de personas ayudando a que los adultos mayores vivan una vejez digna a través de su equipo de trabajo a través de su conocimiento y bueno muchas gracias a todos ustedes que se conectaron aquí esta noche y todas las personas que van a ver esta entrevista en diferido gracias a ustedes por sus comentarios por preferirnos todos los días a las 8 de la noche mañana también venimos con un invitado especial así que los esperamos el día de mañana también para que sigamos conversando en Entre Hombres Talk Show unas palabritas de despedida maestro Arce sí unas palabritas de despedida agradecerte primero que todo Alan por la oportunidad a ti a tu equipo de trabajo felicitarte por esta dinámica que tiene de visibilizar las personas o los proyectos que son en beneficio de la comunidad y que muestran una cara positiva por las regiones y a todos los internautas que gracias por estar ahí y por engrandecer este programa y que Dios los bendiga a todos muchas gracias gracias por esos mensajes maravillosos que nos dejaron el día de hoy en esta plataforma sus comentarios son importantes para nosotros recuerden si usted tiene alguna persona si conoce alguna persona que esté realizando una labor memorable o tenga una historia que podamos contar y amplificar a través de este canal escríbanos un mensajito a entrehombres talk show arroba gmail punto com y recuerden el lema de nuestro programa una persona con buena autoestima es un loco menos en la calle nos vemos pronto doctora Leyes muchas gracias bendiciones a usted el día de hoy chau chau ahí estamos bendiciones chau chau